soy david tariza y vivo para poner en valor nuestro entorno bueno toca vídeo en el coche estamos todos preparando la cena con delito de mañana compras organización y preparativos y bueno quería hablaros de cosas que me parecen extremadamente interesantes como son la actitud ante la que o con la que afrontamos los los problemas o los conflictos y es súper interesante ver que esa actitud depende depende mucho de cómo nos sintamos o como nos estemos en ese momento aquí mira veis entra mi hermano andrés saluda estamos aquí un vídeo hola aquí está y bueno está comentando que la actitud ante ante los problemas y cómo nos enfrentamos a ellos siempre está determinada por cómo nos sentimos parece una cosa extraña pero si somos capaces de analizar cómo nos sentimos veremos que todas nuestras reacciones ante todo lo que sucede a nuestro alrededor están determinadas directamente por por ese por ese sentimiento que estamos teniendo en ese momento muchas veces pensamos que el hecho genera el sentimiento y el sentimiento genera la reacción pero la inmensa mayoría de los casos reaccionamos en función a cómo nos sentimos antes del estímulo y esto es algo que tenemos que simplemente pues analizar tener en cuenta y valorar porque por ejemplo si lo trasladamos a restauración tú puedes preparar el mejor menú del mundo un menú espectacular que si el cliente que viene y se sienta a comer acaba de discutir con su pareja el menú no va a estar bueno si el cliente que se sienta a comer acaba de recibir una mala noticia acaba de recibir han despedido una discusión con su jefe ese menú no va a estar normalmente rico en cambio si entra y le han dado un ascenso le han subido el sueldo le han dado una noticia fantástica en casa esa experiencia gastronómica va a ser totalmente un espectáculo ya os digo que está totalmente condicionado por por ese estado de ánimo que llevamos en la mayoría de los casos otras veces no acordaros que hay que ser bueno que ser un poquito un poquito discolo y un poquito un poquito cuestionador de todo pero en muchos de los casos ese estado de ánimo nos hace nos hace ver las cosas con un prisma o con otro independientemente del hecho es curioso que que nuestro estado de ánimo sea tan determinante y realmente si os parís a pensarlo lo único que está en nuestras manos controlar lo único que podemos controlar y lo único que depende de nosotros es precisamente ese estado de ánimo todos los estímulos externos están fuera de nuestro control pero ese estado de ánimo esa esa actitud esa está completamente en nuestro en nuestro bajo nuestro control bueno vamos a seguir trabajando que tenemos aquí a mi hermano brother nos despedimos la peña peña vamos a seguir trabajando que bueno mañana tenemos función cena con delito el espacio co living en the garage co living en en campello y nada los afortunados que vais a venir mañana al espectáculo disfrutaréis muchísimo de la mejor gastronomía espectáculo de teatro increíble risas música baile sea bueno como hablamos siempre cena con delito es lo mejor del teatro y lo mejor de la gastronomía unidos de la mano y avanzando en un espacio único así que acordaros que estás sintiendo y en función de eso cómo está reaccionando soy david ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno